Hola amigos, mi nombre es Hi, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que si les están gustando mis videos, por favor me apoyen muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos y ustedes puedan ser los primeros en verlos. Y sin más que decir, comencemos con el video. Bien amigos, esta vez les traigo un unboxing variado donde les voy a mostrar diferentes coleccionables de los cuales no tengo tantos como para poder hacer un video específicamente sobre esa colección o coleccionables que me ayuden a completar otras colecciones. Por ejemplo, ya hicimos un video de la colección de Tsum Tsum que también les voy a dejar una tarjetita para que vayan a checarlo y aquí tenemos dos Tsum Tsums de Star Wars que nos ayudan a expandir la colección o simplemente de cosas extras como por ejemplo este llavero de Overwatch o por ejemplo este Squishy de Ricky and Morty. Entonces, comencemos con el unboxing. Ok amigos, lo primero que vamos a revisar van a ser los Tsum Tsum de Star Wars. Tenemos un Yawa y también un Stormtrooper muy grande. Estos dos los compré en un mercadito que está por donde vivo, entonces estuvieron un poquito más baratos. Por ejemplo, el precio original en el que los encontrarías, por ejemplo el del Yawa, es $119 pesos y el del Stormtrooper es $350. Y el precio en el que los conseguí fue $250 pesos el Stormtrooper y $70 pesos el Yawa. Y la verdad se me hizo un muy buen precio tomando en consideración que los Tsum Tsums ya están descontinuados al menos en América. O sea, ya es muy difícil conseguirlos, ya no los puedes encontrar por ejemplo en fiendas departamentales y así. Y aparte estos Tsum Tsums están en muy buenas condiciones, o sea, están básicamente nuevos, aún traen sus etiquetas. Y este es mi segundo Tsum Tsum de Yawa. Ya tenía otro como se los había mostrado en el video de la colección. Es exactamente igual, pero se me ocurrió que sería buena idea tener otro porque normalmente los Yawa son vistos en grupos. Y tiene un diseño muy simple pero bastante bonito. Por ejemplo, tiene su pequeña capita, también tiene sus carrilleras que es ahí donde como que guardan cositas en bolsillitos o que tienen a veces balas para sus blasters. Tiene ojos amarillos y una cara completamente negra. Y de hecho, el Yawa es uno de mis Tsum Tsums favoritos. También tenemos un Stormtrooper que está muy grande, que de hecho este tengo la versión pequeñita también, se los voy a enseñar. Y como pueden ver, tenemos la versión grande y la versión chiquita. Y el diseño es exactamente el mismo entre ambos. Y está muy bien detallado, tiene todos los detalles principales de una armadura de Stormtrooper. Por ejemplo, tiene su cinturón, la parte aquí de la espalda. Y lo más padre de este Tsum Tsum es la parte de enfrente que será como que el casco de Stormtrooper. Tiene muy buenos detalles, por ejemplo, toda esta parte es de diferentes tipos de telas. Por ejemplo, esta parte blanca es de una, los ojos son de otra tela. También tiene partes que son bordadas. Y los Tsum Tsums son una de mis marcas favoritas de peluches. Se me hace que pueden hacer cualquier personaje súper tierno. Lo único malo es que el lugar donde los siguen vendiendo constantemente es en Japón. O sea, por ejemplo, ya no puedes encontrar estos peluches en tiendas departamentales. Los únicos lugares donde los puedes encontrar son como, por ejemplo, en Facebook Marketplace o en páginas como Mercado Libre. Y ya que Disney prácticamente descontinuó los Tsum Tsum, ahora los están reemplazando con una nueva línea de peluches que se llaman Iribiris. Que de hecho, la otra vez en una imagen vi uno de los de El Mandaloriano. Que de hecho estaba padre, me gustó el diseño del casco. Ahora los hacen como que de un diseño más de cuerpo completo. Pero lo malo es que me hubiera gustado también ver Tsum Tsums de El Mandaloriano. Creo que hubiera estado también bastante padre. Pero pues sí, la verdad es triste que hayan descontinuado los Tsum Tsum. Y continuando con el siguiente producto, tenemos este llavero de Pachimari del juego Overwatch. Y este llavero también me costó muy barato. Me costó nada más 30 pesos. Lo cual estuvo súper bien porque este tipo de llaveros de repente llegan a ser un poco caros. Por ejemplo, también los que son de Funko. Llegan a costar hasta 120 o 150 pesos, dependiendo de la rareza. Este lo compré en Game Planet. Y les doy un tip que no mucha gente conoce. Y es que les recomiendo de repente darse vueltas por las tiendas de Game Planet. Porque de repente tienen coleccionables que no se les han vendido en un tiempo. Entonces les bajan muy cañón el precio. Entonces vamos a abrirlo para ver qué tal está. Y chequense el diseño sencillo que tiene la caja ahí en el fondo. Es los logos de los aéreos de Overwatch. Por la parte de atrás tiene un poco de información. El logo de Blizzard y el logo de Jinx. Y aquí tenemos el llavero de Pachimari. Se siente muy bien. La verdad se siente que está hecho de un material bastante resistente. Se ve muy tierno como pueden ver. La impresión está muy bien hecha en el rostro. También la pintura está muy bien en los tentáculos. Tiene como que las ventosas de un verde un poquito más oscuro. Están muy bien pintadas. La verdad está bastante bonito. Y de hecho este es mi primer coleccionable de Pachimari. De hecho igual en el GameStop tenían un squishy de Pachimari. Pero estaba como muy grande. Como de este tamaño más o menos. Yo creo que ese después en un futuro lo voy a comprar. También como pueden ver aquí en la argolla donde meteríamos nuestras llaves. Dice 2018 Blizzard Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Y continuando con el siguiente artículo. Tenemos este Squish Me de Rick and Morty. Que de hecho es mi segundo Squish Me de Rick and Morty. También tengo este. Que es como una pelotita. Que parece como si fuera un portal. De esos que salen en el programa. Y me gusta mucho este Squish Me. Y de hecho están hechos de un material bastante resistente. Porque este ya lo llevo teniendo desde hace poco más de un año. Y se ve prácticamente nuevo. Y ahora tenemos este nuevo que es la cara de Rick. Entonces vamos a abrirlo para ver que tal están. Y aquí lo tenemos. De hecho me gustan mucho los Squishies. Como les comentaba ya empiezo a tener una pequeña colección. Tengo un Wudetama, dos Kirby's y estos dos de Rick and Morty. Me gustan mucho. Son muy divertidos para jugar. O sea es bastante relajante. Los puedes utilizar como pelota para el estrés. Y para ser un Squishie tiene muy buena escultura la verdad. Por ejemplo chequen. Tiene detalles en toda la cara. O sea tiene los ojos, la nariz, en las comisuras de la boca. Incluso aquí en esta partecita que es como donde medio vomita. O sea no es impresa. También tiene como un poquito de relieve. El cabello también está bien hecho. Y de hecho estos Squishies tienen un aroma bastante bonito. Huelen a jabón. También olía a este que era de la pelotita. También olía a jabón. Pero con el tiempo pues va desapareciendo el aroma. Y este Squishie lo compré en el mismo mercadito. Donde compré los dos Tsum Tsum. Entonces también me salió un poquito barato. Me costó 70 pesos. Originalmente el precio de estos Tsum Tsum son como de 200 pesos en Game Planet. Entonces pues igual estuvo muy bien porque si son un poquito caros. También tenemos esta figura de Kid Robot de la línea de Futurama. El personaje es Nibbler. Que en la parte de abajo dice espécimen Nibbler. Y en paréntesis Niblus Nibblus. Por la parte de abajo de la caja. Vemos el logo de Kid Robot y el de Futurama. Y lo único que nunca me ha gustado de los coleccionables de Kid Robot. Es que la caja nunca te muestra como se ve la figura por dentro. Incluso los que son así como de venta normal. No son los que son como Mystery Box. O sea al frente nada más puedes ver como que la silueta de Nibbler. Pero en el resto de la caja pues no ves más detalles. No te dice qué accesorios trae. No te dice nada. Aunque eso sí no les niego que el diseño de la caja se ve padre. Que es como si fuera una caja de madera. Tiene el sello de Planet Express. Aquí al lado dice animal vivo. Manténgase alejado del sol. También dice precaución. Puede morder. Y pues es lo único malo de estas figuras. La única forma de saber cómo se ve. Pues es que te metas antes a la página de Kid Robot. Y pues busques la figura que quieres comprar. Porque también en algunas tiendas. Aunque las figuras sean que se pueden volver a reempaquetar. No te dejan abrirlas para ver cómo se ven. Pero bueno. Haciendo eso a un lado. Vamos a abrirlo para ver qué tal se ve. Y de hecho este Nibbler es la nueva versión. Porque ya existía uno anterior. Que la única diferencia que tiene con este. Es que este está un poquito mejor pintado. Y aparte este tiene peluchito. Es flocked. Entonces tiene peluchito en las partes negras del cuerpo. Y aquí lo tenemos. De hecho está a buen tamaño. O sea la verdad siento que es un buen tamaño para esta figura. También veo que está bastante bien pintado. De a primer vistazo no le veo ninguna error en la pintura. En el P dice Matt Groening. Y en el otro dice Kid Robot. Y el detalle está muy bien hecho en la figura. De hecho no se pueden apreciar más o menos en la cámara. Que se vea un poquito como que el peluchito. Pero está como les comento. En todas las áreas negras del cuerpo. Incluso en estas partecitas. Que se ven como que en las piernitas. Están muy cortitas. Pero ahí también tiene peluchito. También aquí en su pancita. Se pueden alcanzar a ver levemente. Como que los pelitos del peluchito. Más o menos ahí se alcanzan a ver. Trae su capita roja. También trae su pañal. Tiene sus dientes. Dos pequeños colmillos. Sus dos ojos. Su tercer ojo. También tiene un poquito de movimiento en los brazos. Los puede mover hacia arriba y hacia abajo. También tiene un poquito de movimiento en la cabeza. Puede girar hacia los lados. Y también un poquito como que inclinarla. La puedes inclinar tantito. También hacia los lados. Hacia enfrente y hacia atrás. Pero nada más tantito. Porque si no como que se empieza a zafar. Entonces nada más que tengan cuidado con este pequeño detalle. Y pues sí. Tiene un poquito de movimiento. Pero la verdad como que. En este personaje no necesitas que tenga. Como que muchísimas articulaciones. Y también trae un accesorio. Trae una pequeña caja de arena. Y aquí tenemos la caja de arena. El diseño está bastante simple. La verdad no tiene como que nada sorprendente. Como si estuviera sucia. Tiene ahí sus bolitas. Tiene un poquito de textura en la parte de la arena. La parte de abajo no tiene nada. Es completamente plana. Es color azul. Y pues está muy simple este accesorio. La verdad como que nada. No está tan padre como que lo traiga. De hecho incluso pudieron haber vendido el nibler así solitos. En la caja de arena. De hecho se me ocurre que también para una futura versión. Podrían hacer una que brillera como que en la oscuridad. Por ejemplo de los ojos. O quizá de los dientes. Pero yo creo que se vería mejor de los ojos. Que podían brillar en la oscuridad. Y por último tenemos dos artículos extras. Que no les mostré al principio del video. Son estas dos tazas de Marvel. Que compré en un super. También a muy buen precio. Y cada taza me costó 93 pesos. Lo cual estuvo muy bien. Porque normalmente estas tazas. Que tienen como que temática de superhéroes. De cómics o de videojuegos. Llegan a costar entre 200 y 300 pesos. Y estas están muy padres. Aparte son originales. Aquí abajito tienen un sticker con el logo de Marvel. Que trae el logo de los 80 años. Del aniversario. También la que trae el portavasos. Y pues están muy padres. Esta es el puño de Hulk. Como pueden ver. Pues está simple. Pero igual también tiene buenos detallitos. Por ejemplo chequen las venas. De como se ven en la mano. Las líneas en los dedos. También ahí se le ven como que un poquito las uñas. Y como está doblando como que el puño. Y de hecho en esta taza. Tenía mis dudas en si comprarla. Porque nunca había tenido una taza. Que por ejemplo de aquí del borde. O sea que no es plano. Sino que esta como que se va hacia adentro de la taza. Entonces hay como que se hace como que un espacicito chiquito. Que yo pensé que podría provocar. Como que pudiera derramar lo que estuviera tomando o así. Y afortunadamente no fue así. No se derrama nada. Entonces la puedo usar con toda la confianza. Y también está esta otra. Que trae un portavasos. Ahorita se los voy a mostrar. Chequen el diseño de la taza. En toda la taza trae esta impresión. Que dice Marvel. La taza es completamente roja. La impresión es de muy buena calidad. Y chequen el portavasos. También está hecho de cerámica. También está súper bien hecho. No tiene errores ni nada. En la parte de abajo trae cuatro trocitos de foamy. Para que lo puedas poner en la mesa. Y no se vaya a rayar la superficie donde lo pongas. También trae ahí su stickercito. Con el logo de Marvel de los 80 años. Me gustaron muchísimo estas tazas. Como les comento. De repente llegan a ser un poco caras. Este tipo de tazas. Pero por la calidad y el precio. Estoy muy contento con mi compra. Bueno amigos. Eso fue todo por este video. Recuerden que si les gustó. No olviden dejar su like. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando suban nuevos videos. Y ustedes pueden ser los primeros en verlos. Yo soy Benemiskai. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.